Ahora llega una gran pequeña compositora. Hola, mi nombre es Jasmine Guerrero y soy de Perris, California. Tengo 15 años. O tú estás muy grande o tu guitarra está muy chica. Yo toco el ukulele todo el tiempo. Y mi mami me dice que no, pero todavía estoy tocando. ¿Cuánto tiempo tienes tocando ese pequeño instrumento? Hace como unas cinco meses. ¿Apenas? ¿Ya vienes a participar? ¡Guau, qué talento! Esta noche les voy a cantar una canción del fondo de mi corazón. Y ojalá que sientan algo porque sé que tengo talento y mucho talento. Ahora tengo a dónde ir. Ahora me puedo reír. Ahora tú te has quedado en mi corazón. Como no queriendo la cosa. ¡Ven, ven! ¡Guau! Pues Jasmine, qué buena sorpresa. Si tienes más canciones como esas y tienes 14 años, pues es que tienes mucho talento. Muchas gracias. Yasmira, ¿qué edad dices a tu primera canción? Pues mi primera completa canción, a los 13 años. Te miro tan tímida, tan simple, tan simpática. Me emocioné, la verdad, cuando escuché tu voz. Me emocioné cuando cantaste. Muchas gracias. Tienes una voz increíble. Te felicito. Yo también te quiero dar el pase, vea. Pues mire, mire Yasmín. Muy buena. El espíritu de Fepi Garza entró en este cuerpo esbelto y el día de hoy le voy a decir algo. Le falta estudiar más la voz para que pueda cantar como usted pretende cantar, como usted quiere cantar. Hay mucha... Le falta ahí. A mí me gusta, es un estilo. Pero le falta la perfección. Yo se lo digo por su bien. Por supuesto que le voy a dar el pase, ¿verdad? Y que nos vemos en cuarto final porque tiene cuatro. Gracias. Llena de vida, llena de talento, usted lleno de tacos y de... Qué linda sorpresa. Usted con cualquier pinoli, sioga. ¿De quién? Dos años tenía yo de edad y he ejecutado yo la tuba. ¿Cómo se la ponía? Me la dejaban en el suelo, me la dejaban en el suelo y llega ya.